La Cazucha Humilde El viejo y el rico se cruzaban diariamente e intercambiaban algunas palabras en cada encuentro. El rico hablaba de su dinero y el viejo hablaba de su fe. La fe, se burlaba el agricultor. Si como dices tu dios es tan poderoso, ¿por qué no le pides que te envíe lo suficiente para no pasar las privaciones que padeces? Tienes razón, dijo el viejo un día y se metió en su casa. Al día siguiente, cuando se encontraron, el viejo tenía la cara llena de felicidad. ¿Qué te pasa anciano? No me pasa nada, pero siguiendo tu consejo, le pedí a Dios esta mañana que me enviara cien monedas de oro. Ah, sí, dijo el hombre rico. Sí, sí, le dije que como he sido un buen hombre, como he respetado sus leyes, me merecía un premio y que elegía las monedas. ¿Te parece una cantidad excesiva? No importa lo que me parezca a mí, dijo el rico burlándose. Lo que importa es que no le parezca demasiado a tu dios. Quizás él crea que mereces un premio de veinte monedas, o de cincuenta, o de ochenta, o de noventa y dos. ¿Quién sabe? Ah, no, dijo el anciano. Dios puede decidir si yo merezco el premio o no, pero mi petición fue muy clara. Yo quiero cien monedas. Yo no aceptaré veinte, ni treinta, ni noventa y dos. Yo he pedido cien. Y no tengo ninguna duda de que si mi buen Dios se puede ocupar de mi petición, lo hará. Él no regateará conmigo, y yo no regatearé con él. Cien es la petición, y cien me enviará. No pienso aceptar que me mande ni una moneda menos. ¡Ja, ja, ja! Sí que eres exigente, dijo el hombre rico. Tal como él me exige, yo le exijo a él, dijo el viejo. Mira, yo no te creo capaz de rechazar las veinte o treinta monedas que te mande tu dios, solo porque no son cien. Pues rechazaría cualquier suma inferior a cien, dijo el anciano. Sin embargo, si dios cree que es poco, y decide mandarme un poco más, entonces... entonces pensarías aceptar el resto. ¡Ja, ja, ja! Estás totalmente loco. Me quieres hacer creer ese cuento de tu fe y de tu determinación. ¡Ja, ja, ja! Me gustaría verte manteniendo esa postura. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cada uno regresó a su casa. Por alguna razón, al rico le ponía nervioso el viejo. ¡Qué cara dura! ¿Cómo podía decir que no aceptaría menos de cien monedas de oro? Tenía que desenmascararlo. Lo haría esa misma tarde. Preparó una bolsa y puso en ella noventa y nueve monedas de oro. Fue hasta la casa de su vecino. Vio por la ventana que el viejo estaba de rodillas en actitud de oración. Escuchó que decía, Dios querido, ayúdame en mis necesidades. Creo que tengo derecho a esas monedas. Pero recuerda, son cien monedas. No me conformaré con lo que me envíes. Quiero exactamente mis cien monedas. Mientras el viejo rezaba, el rico subió al tejado y le tiró las monedas por el hueco de la chimenea. Después bajó a espiar. El viejo seguía de rodillas cuando oyó el sonido de algo metálico que caía por el hueco de la chimenea. Lentamente se incorporó, se acercó a la chimenea, levantó la bolsa, la sacudió de hollín y de ceniza. Después se acercó a la mesa y vació el contenido del saco sobre ella. La montaña de monedas apareció ante él. El viejo cayó de rodillas y agradeció al buen Dios el presente que le había enviado. Una vez terminada la oración, contó las monedas. Había noventa y nueve. Noventa y nueve monedas de oro. El hombre rico seguía esperando preparado para demostrar su teoría. El viejo alzó su voz al cielo y dijo, Dios mío, veo que tu decisión es cumplir el deseo de este pobre viejo, pero veo también que en las arcas del cielo no había más que noventa y nueve monedas. Le agradezco mucho que no hayas querido hacerme esperar por tan solo una moneda. No obstante, tal como te dije, no quiero aceptar ni una moneda menos que cien. Es un imbécil, pensó el rico. Por otro lado, siguió el viejo, eres para mí de absoluta confianza. Por ello, y por única vez, Dios mío, voy a dejar a tu libertad elegir el momento en que me enviarás la moneda que me debes. ¡Traición! Gritó el rico. ¡Hipócrita! Y gritando, empezó a golpear la puerta de su vecino. Eres un hipócrita, seguía diciendo. Dijiste que no ibas a aceptar menos de cien. Y ya te estás embolsando estas noventa y nueve monedas como si nada. ¡Mentiroso! ¡Tú y tu fe en Dios! El viejo salió a la puerta. ¿Y cómo sabes tú de las noventa y nueve monedas? Preguntó. Lo sé, porque yo te envié esas noventa y nueve monedas. Te las envié para demostrarte que eres un charlatán. No aceptaré menos de cien. ¡Ja, ja, ja! ¡No aceptaré! ¡Ja, ja, ja! Y de hecho, no aceptaré, siguió el viejo. Dios me enviará la última moneda cuando Él lo decida. ¡Él no te enviará nada! ¿Eres tonto? Quien te mandó esas monedas, como te dije, fui yo. Mira, no discutiré si fuiste tú el instrumento que utilizó Dios para satisfacer mi deseo o no. Pero el caso es que este dinero cayó por mi chimenea mientras yo lo pedía. Y por lo tanto, Él me lo envió y es mío. El hombre rico cambió su sonrisa por un gesto adusto. ¿Cómo que es tuyo? Esta bolsa y estas monedas son mías. Yo las envié. Los designios de Dios, dijo el anciano, son incomprensibles para el ser humano. ¡Maldito seas tú y maldito tu Dios! ¡Devuélveme mi dinero o te haré comparecer ante el juez! ¡Perderás todo lo poco que tienes! Mi único juez, dijo el viejo, es mi Dios. Pero si te refieres al juez del pueblo, yo no tengo ningún inconveniente en poner el problema en sus manos. Pues bien, eso haremos entonces. ¡Vamos ya! Pues vas a tener que esperar que compre un carruaje. Ahora no tengo. Un viejo como yo no puede permitirse el lujo de caminar hasta el pueblo. Pues no hace falta esperar. Yo te daré mi carruaje. Realmente agradezco tu actitud. En todos estos años, nunca me habías ayudado en nada. Bien, de todos modos, vamos a tener que esperar a que pase un poco el invierno. Hace mucho frío y mi salud no soportaría ir hasta el pueblo sin un buen abrigo. Tú estás tratando de postergar el tema, dijo el rico furioso. Te daré mi propio abrigo de pieles para que puedas viajar. ¿Qué otra excusa tienes? En ese caso, dijo el viejo, no puedo negarme. El anciano se abrigó con las pieles. Subió al carruaje y partió hacia el pueblo, seguido por el hombre rico que iba en otro coche. Llegados allí, el acaudalado hombre de negocios se apresuró a pedir audiencia al juez. Y cuando éste los recibió, le contó en detalle su plan para desacreditar la fe del viejo, cómo había enviado las monedas por el hueco de la chimenea y cómo el viejo, después, se había negado a devolvérselas. ¿Qué tienes que decir, viejo? Preguntó el juez. Señoría, me extraña mucho tener que estar aquí para confrontar a mi vecino por este tema. Este hombre es el más rico de la ciudad. Sin embargo, nunca ha demostrado ser solidario, nunca ha tenido ninguna actitud caritativa con los demás, y no creo que sea necesario que yo argumente mi defensa. ¿Quién podría creer que un hombre avaro como éste pueda haber puesto casi cien monedas en una bolsa, que las haya arrojado por la chimenea del vecino, solamente para demostrar vaya a saber qué cosa? Me parece claro que el pobre hombre me espiaba, y al ver mi dinero, su codicia, pobre, lo hizo inventar esta historia. ¡Inventar, viejo maldito! ¡Inventar, dices! Tú sabes que todo es como yo te lo digo, gritó el rico. Ni tú te crees esa patraña de Dios enviándote las monedas. ¡Devuélveme la bolsa! ¡Devuélvemela ya! ¡Evidentemente, señoría, dijo el anciano, este hombre está muy perturbado! ¡Claro que estoy perturbado! ¡Me perturba que me roben! ¡Exijo que me devuelvas esa bolsa! ¡Señor juez, le pido que hagas justicia! El juez estaba asombrado. Los argumentos de ambos lo obligaban a tomar una decisión. Pero ¿cuál sería la más justa? ¡Devuélveme mi dinero, viejo tramposo! decía el rico. ¡Ese dinero es mío! ¡Mío! ¡Solamente mío! En un momento, el rico saltó a la barandilla de madera que los separaba y fuera de sí, intentó arrebatarle la bolsa al viejo. ¡Orden! gritó el juez. ¡Orden! ¿Lo ves, señor juez? siguió el anciano. La codicia lo enloquece. No me extrañaría que si consiguiera la bolsa, empezara a decir que el carruaje en el que vine también es suyo. ¡Claro que es mío! se apesuró el rico. ¡Yo te lo presté! ¿Lo ve usted, señoría? Lo único que falta es querer ser el dueño de mi propio abrigo. ¡Por supuesto que soy su dueño! gritó ya descontrolado el rico. ¡Es mío! ¡Todo es mío! ¡La bolsa, el dinero, el carruaje, el abrigo! ¡Todo es mío! ¡Todo, todo, todo! ¡Alto! dijo el juez. Ya no tenía ninguna duda. No te da vergüenza querer quitarle a ese pobre viejo lo poco que tiene. Pero, pero... empezó a defenderse el rico. ¡Sin peros! Eres un codicioso y un aprovechado, siguió el juez. Por haber intentado estafar a este pobre viejo, te condeno a una semana de cárcel y a pagarle a tu vecino 500 monedas de oro como compensación. Perdón, señoría. Interrumpió el viejo. ¿Puedo hablar? Sí, anciano. Habla. Yo creo, señoría, que el hombre, el hombre ha aprendido a la lección. Yo le pido que a pesar de que sea mi adversario, le levante la condena. Le impongas tan solo una multa simbólica. Eres un buen hombre, anciano. ¿Qué propones? Te escucho. ¿Cien monedas más? ¿Cincuenta? No, señor juez. Yo creo que el pago de una sola moneda sería suficiente castigo. El juez sonrió, golpeó la mesa con su martillo y sentenció. Gracias a la generosidad de este hombre, y no porque sea el deseo del tribunal, se impone una multa simbólica de una moneda de oro, que deberá pagar, por supuesto, de inmediato. Protesto, dijo el rico. Me opongo, dijo el rico. Salvo que el sentenciado, agregó el juez, rechace la gentil propuesta del buen hombre y prefiera la sentencia no tan benévola de este tribunal. El hombre rico comprendió que todo empeoraba si se resistía. Resignado, sacó una moneda y la entregó al anciano. Asunto terminado, dijo el juez. El rico salió corriendo en su coche y se marchó del pueblo. El juez saludó al viejo y se retiró. El viejo alzó los ojos al cielo y dijo, gracias Dios, ahora sí, no me debes nada. Gracias. 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 Gracias.